Nos hemos decidido ir de viaje y todo parecía una buena idea, pero fue un poco más complicado de lo que imaginábamos. Les comentaré si encontramos algún lado donde dormir. Esperemos que haya algo en este lugar. ¡Mira a este señor! ¡Mira! Pero primero vean el video para saber cómo fue que sucedió todo esto. Nuestro viaje comenzaría en Wadas, Cundinamarca, un pueblo pequeño, pero nosotros nos imaginábamos un lugar tranquilo, con poca gente y restaurantes deliciosos. Pero creo que era lo contrario. Había demasiada gente y la verdad que pocos restaurantes. O sea, sí eran deliciosos, pero habían muy pocos y todo estaba súper lleno. Hasta que al fin conseguimos un restaurante, aunque era muy simple. En este momento estábamos completamente angustiados porque no nos llegaba la comida. Miren nada más lo desesperada que estaba escalera. Chicos, estamos muy felices, emocionados, porque ya nos ha llegado la comida. Bueno, no toda la comida, sino... nos han llegado las bebidas. Felices. Calvotra, tengo muchísima hambre. Creo que voy a... No, qué asco escalera. Pero sí, no nos ha llegado la comida, chicas. Para serles sincero, al verse un restaurante bastante normal, me sorprendió mucho la comida. Estaba muy deliciosa y sí vieron la malteada que me pedí. Exquisita. Una vez ya habíamos comido, ahora ha llegado a lo más difícil. Encontrar un lugar donde quedarnos. Evidentemente ya era muy tarde y no nos podíamos quedar en un hotel lujoso porque no lo íbamos a disfrutar. Y por esto nos metimos a un hotel... Normal. Creo. Al día siguiente me estaba preguntando a dónde vamos a ir. Necesito sacarnos de aquí. Hasta que se me ocurrió una idea. Presten mucha atención. Así que decidí agarrar mis maletas, decirle obviamente a escalera que se aliste y buscar un nuevo destino. Un nuevo hotel y un lugar mejor para todos. Y obviamente tuvimos que pagar por el arreglo de la cosa que dañó la escalera en el baño. Maldita sea. Evidentemente ya hemos salido de... Todos tenemos pequeños fallos y obviamente tenemos que tomarlos con humor. Ya hemos salido del anterior pueblito donde estábamos y ahora nos vamos a ir a un hotel un poco más moderno. Pero evidentemente es más pequeño. Y sí chicos, perdón que no les estoy comentando cada vez que viajamos del lugar. Pero es que estoy muy ocupado haciendo cosas. Como preocuparme porque maldiciones no conseguimos una habitación. Y sí, evidentemente, como cualquier otro lugar turístico, estaba completamente lleno. Era el momento de ver la reacción de los chicos al ver el nuevo hotel. Muchachos, ¿listos? ¿A dónde nos trajiste? A nuestro nuevo hotel, muchachos. ¿Qué? ¿Algo tóxico? ¡Míranlo! Porque esta sala es tan linda. Está genial, calvo. Yo me pido esta. Bueno. ¿A quién te pides? ¿A esta? Pues a esta. Mira, tan hermosa. ¿No te gusta esta mujer barbuda? ¡Ay, perro! ¡Curra! ¡Muchachos! Chicos, realmente esto salió muy costoso. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que hay que ser felices. Y por esto tengo planeado una sorpresa para los chicos. No les puedo decir ni a ustedes ni a ellos, pero los sorprenderé. Para ustedes serán dos segundos. Para mí será una noche de sueño completa. ¡Ándate! Este era uno de los hoteles que había conseguido para los chicos. Porque llevábamos un montón de hoteles un poco incómodos. Así que decidí pagar este. ¡Gracias! 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 Y las sorpresas no iban a terminar aquí. Miren donde los llevé. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Quiero contarles que estamos en una de las experiencias más chéveras del mundo. Sí, así como lo oye, estamos en otra isla de payasos. ¡No mentiras! No estamos en otra isla de payasos. Estamos hoy de paseo y estamos haciendo kayak. ¿Siente mujer, Balmuda? Más bien, cállate. Y vamos a divertirnos. ¡Sí! Queremos diversión. Calvo, ¿sabías que podemos pescar, que podemos nadar? ¡Incluso podemos volar en helicóptero! Chicos, no lo veo. No, no lo veo. Y adivina, aquí estamos con una persona que se ha ofreciido a ayudarme a esta competencia en kayak y es... ¡Tarán! ¡Hola amigos! ¡Un extraño! Él nos está ayudando, nos está ayudando porque intentamos competir y yo no podía ir sola, obviamente. ¿Por qué? ¿Tú no puedes, escalera? ¡No puedo! Vamos a ganar tierra a muerte. ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡Eso es mío! ¡Pásame para acá! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si ustedes pensaban que el hotel de antes era genial, miren este nada más. Hasta ahí todo parecía perfecto, era genial. El hotel en el que estábamos tenía una super piscina y las habitaciones lamentablemente no las grabé, pero también eran geniales. Pero ya era momento de devolvernos a casa. Y en ese momento comenzaría lo malo. Aquí estábamos de camino hacia nuestra casa y la verdad es que era un poco temprano, pero no sabíamos que eran tantas horas. Muchas, muchas, muchas horas después. De retorno a casa una lluvia pequeña había comenzado a salir de las nubes y no nos preocupamos mucho. Una lluvia fuerte nos sorprendió y no esperábamos que empezara a llover tan fuerte de un momento a otro que esta lluvia llenara los parabrisas completamente de agua nos sorprendió demasiado. Y solo era lluvia hasta que después comenzó la tormenta de truenos. En este momento fue cuando apareció el misterioso señor caminando en medio de una tremenda lluvia y una tormenta de truenos. Nos quedamos completamente locos, o sea, no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Y ya además de que apareció ese señor, quiero que vean lentamente cómo cae el rayo. Y es que prácticamente ni se ve, solo aparece una luz. Y es un milagro que los humanos podamos ver el rayo si cae tan rápido. Chicos, muchas gracias por acompañarnos en nuestro viaje y espero que les haya gustado un montón el video. Y para que yo sepa que te gustó, deja tu like y tu comentario diciendo Calvo Tóxico, queremos más videos así. Porque a mí me encanta hacerlos y a ustedes verlos. Así que nos vemos en un próximo video chicos. Chao, chao. Y obviamente, en un nuevo viaje. Chau, chao. Chau, chao.